¡Muchas gracias! La vieja quiere pelar, lo viejo quiere muchacha La vieja con el muchacho se mantiene entusiasmada El viejo con la muchacha aunque el país no haga nada La vieja con el muchacho se mantiene entusiasmada El viejo con la muchacha aunque el país no haga nada ¿Dónde está mi pueblo? Quiero saber las manos arriba Que se sienta el calabar Que se sienta la fiesta de la Virgen del Carmen El viejo con la muchacha ¡Arriba, riba, 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 riba! ¡Va, viva, 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 ¡Gracias! ¡Que se sienta cada mar! ¡Gracias! 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 Y esto va para nuestra amiga Lucy y mi hermano Jesús Escribá. ¡Muchas gracias, mis amigos! ¡Ajá! ¡El mundo verte vemos! ¡Con cuidado, compañero! ¡Las que mandan la mujer! ¡Que le vuelven tú, un pendejo! Ella se va pa'l trabajo con el ejemplo en todo el día Él se queda ahí en la casa haciéndole la cogería Ella se va pa'l trabajo con el jefe todo el día Él se queda ahí en la casa haciéndole la cogería Y aquí él se queda lavando, franqueando, tirando, limpia Repíteme esa sabrosura porque yo quisiera una mujer que me se enamore de mí bailando así ¿Cómo es? Oiga, muchas gracias Alomar Amén 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 Gracias.